Mi idea es que salga antes de finalizar el año, entonces, sí, bueno, escribo medio, si me pongo, escribo rápido. La movida es que quiero cuidar los detalles de la música y de la lírica, pero en la lírica sí que no me puede, me encierro en una casa y hasta que no salga no me levanto. No, no, es que nunca he tenido miedo de demostrar mis sentimientos, no creo que eso pierda mi hombría, que hay que ser muy hombre, no, para nada, al revés, para mí hay que tener un par de narices para ser muy hombre o ser muy mujer, ¿sabes? De rollo, para expresar lo que eres, todo el mundo lo esconde y yo también escondo mis cosas, pero no tengo ningún problema en hablar de mis sentimientos, no me hace menos macho. De hecho, ahora mismo podría sacar, mañana podría sacar otro disco de colabos, que sería el 12, y tengo un directo de Flow Fanatis que este año hace 14 años, que también lo podría sacar mañana mismo, o sea, podría sacar mañana dos discos, pero me va a centrar en el al que voy.